Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas. Bueno, el día de hoy les tengo un videíto reseña, primera impresión de esta máscara de aquí de Zayson. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que les iba a grabar rapidín, rapidín este video? Diseño de esta máscara de aquí, vamos a ver si me gusta tanto como la original. ¡Wow! El cepillo es bien grueso. Ok, no sé si me vaya a gustar eso porque a mí no me gustan los cepillos que están así tan gruesos porque termino manchándome toda. Se me parece mucho el cepillo de la volumania. Para este video voy a seguir la misma metodología que he venido siguiendo en los anteriores videos probando máscaras. Entonces primero les voy a mostrar el cepillo y luego vamos a hacer la prueba en nuestros ojitos. Como lo pueden ver, mis pestañas no han cambiado, siguen siendo súper chiquititas. ¡Suscríbete al canal! La impresión con una sola capa es que me ha dejado las pestañas bastante largas, como que me las ha alargado, pero no siento que me ha dado tanto volumen. Ok, así lo hice mis pestañas con la primera capa. Voy a aplicar esta máscara de aquí en las pestañas inferiores. No le da tanto volumen con una primera capa, pero definitivamente sí siento que me la ha alargado. Me gusta mucho cómo se ven mis pestañas ahorita. Voy a darle una segunda capa y vamos a ver cómo se ve con la segunda capa. Aunque con la primera yo lo dejaría tranquilamente porque me gusta cómo se ven. Pero vamos a ver si con una segunda capa agarro un poquito más de volumen. Saben que yo iba a decirles que el cepillo no me gustaba porque estaba muy gordito, pero les cuento una cosa. Asombrosamente es la primera vez que un cepillo así gordito me gusta bastante porque no me mancha. La verdad no me ha manchado, o sea que le cogí como con más miedo y fui con más cuidado. Pero no me ha manchado como pensé que lo iba a hacer y además es muy sencillo maquillar las pestañas. Es como que muy rápido porque al ser súper gordito es como que abarca bastante... O sea, abarca de una sola pasada, así como una sola peinada todas tus pestañas. Me gusta porque no se crean grumos. Está bueno eso, está bueno de que no sean esas máscaras que se van... O sea, que la segunda pasada la típica es que se pegan en las pestañas con las otras. Se van pegando y quedan como que tres pestañas, así solamente tres secciones bien pegaditas y se ve súper feo. No, esta de aquí no está de aquí. Es como que maquilla una a una y como les estaba diciendo, no me está dejando grumos. Les voy a decir algo. Me gusta mucho más que la versión original. La versión original tenía otro cepillo y siento que también tenía otra fórmula. Esta fórmula de aquí, no sé, me gusta más... No sé, algo tiene. Es como que me las deja bien largas las pestañas. Yo normalmente combinaría esta máscara de acá con otra que me diera más volumen porque esta aquí no siento que me está dando volumen, pero sí siento que me les ha dejado súper largotas. Y eso me gusta bastante. Bueno, voy a maquillar ahora este ojito y ya regreso con mis opiniones finales. Estoy contentísima con los resultados que me ha dejado esta máscara de aquí. Me gusta muchísimo cómo se ven las pestañas. Ok, oficialmente tengo dos máscaras favoritas. Esta y esta de acá. Ahora les voy a decir que me ha gustado mucho más que la de aquí, que la de Infinity, máscara para pestañas con efecto alargador. Esta de aquí sí me gustó, sí, en verdad sí la dejaba súper larga. Sí me gustaba, pero sigo sin querer el cepillo. El cepillo no me gusta. O sea, tiene algo que, no sé, que me mancha mucho, no le cojo todavía el golpe. Entonces, como que esta de aquí todavía no me termina de convencer, aunque la fórmula me fascina, es buena. Quizás cuando llegue a Canadá le cambie el cepillo que tiene esta de aquí por el cepillo que tiene la que me gusta tanto. Ay, se me fue el nombre. Siempre se me olvida del nombre de la que me gusta tanto. Pero bueno, por el momento les puedo decir que esta de aquí, la que estoy haciendo la reseña ahorita, la Lash Power Intense, se ve muy bonito en las pestañas. Como ustedes se pueden dar cuenta, no me ha bajado el rizo. Les voy a mostrar, les voy a hacer un acercamiento para que corroboren lo que estoy diciendo. No me ha bajado para nada el rizo. Mis pestañas siguen súper rizaditas. Ok, espero que les haya gustado y servido este videíto. Si les gustó, no sé de darle un me gusta. Por aquí les voy a dejar más videos recomendados de máscaras o de algunas reseñas si a ustedes les gusta ver ese tipo de videos. Nos vemos en el siguiente videíto. Pasen bonitos y nos vemos próximamente. Yo creo que el próximo video ya me van a ver sentada en mi fondo en Canadá. Porque ya voy a estar en Canadá cuando suba este video. Más probable. O si no, el siguiente video ya tendrá otro fondo. Se acabó la misma ocasión, es que triste. Pero bueno, así es la vida. Y así son las vacaciones. Entonces, pasen bonitos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.